El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido A veces me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas ni respiras Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si es que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si es que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré